¿Tú no tienes miedo que la oposición te excomul, que te saque de la oposición? No, estás loco, yo creo que te comienes un salga, ¿por qué has trabajado? Yo creo que te comienes un salga, yo creo que te comienes un salga. Vale, ven acá, ¿no te sumaste al paro? No, este paro va, son chavistas, no tienen vida. Pero Goyo, pero estás trabajando. No, estoy comiendo porque estoy trabajando, no como. Estoy motorizado, buenos días, amigo, mira. Si no tienes que caer, no jodas, pues no sirve para mí. ¿Pero no te sumaste al paro? Oye, yo creo que ya la trabaja, porque si no me bota, me bota Diosdado, Diosdado me bota. Si no tienes que caer, no jodas, pues no sirve para mí. Si no tienes que caer, no jodas, pues no sirve para mí. Oye, yo creo que ya la trabaja, porque si no me bota, me bota Diosdado, me bota Diosdado. No jodas, pues no sirve para mí. Gracias por ver el video.